hola chicas bienvenida nuevamente al canal espero que todas se encuentren muy bien hoy les voy a estar compartiendo como pinté la mesa del centro de la sala y también como cambio algunas decoraciones así es como se ve en la sala en este momento no hace mucho la había cambiado pero como ya saben estamos encerrados en casa no hay mucho que hacer entonces me la paso cambiando las decoraciones del lugar por ahí me habían dado sugerencias de pintar esta mesa de la sala y por fin mi esposo y yo decidimos pintarla y y y y y y El color que voy a estar utilizando es el mismo con el que pinté los muebles del cuarto de mi hijo. Es un color gris claro, es pintura tiza. La parte de madera la voy a pintar así y la parte de abajo que es hierro, mi esposo me la pintó con pintura en spray color gris. Así es como quedó. Se me olvidó grabarles que a la parte que yo pinté con la pintura tiza le apliqué esta cera para poder proteger la madera. De pronto cuando se golpe no se vaya a pelar fácilmente. Voy a estar colocando esta bandeja de espejo aquí en la sala. Esta la tenía en mi cuarto, allá coloqué otra y decidí traer esta para la sala. Voy a colocarle esta linterna con unas flores. Todas estas decoraciones son decoraciones que yo ya tenía y al lado solo le voy a estar colocando una vela blanca. En esta mesita solo voy a estar cambiando la bandeja. Voy a estar colocando esta de mármol y al lado le voy a estar colocando esta decoración de vidrio que es un color verde. En el asiento de la entrada también cambié el cojín. Para limpiar este asiento me gusta usar estos rodillos. Como en este momento la sala es uno de los lugares más utilizados en la casa la quise dejar lo más mínimo en decoraciones. De esa manera es más fácil de mantenerla limpia y organizada. Aquí en las estanterías al lado del televisor también decidí cambiar las decoraciones un poco. ¡Gracias! 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 Aquí en el comedor también decidí dejar una decoración muy simple. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo coloque un camino de mesa. Y encima le coloque tres candelabros de vidrio color verde clarito. A los cuales les coloque estas bolas de cerámica. ¿Qué smellingas de cer snoronecto son francos brazoirez? ¡Gracias! ¡Gracias! bueno chicos así es como quedó la sala y el comedor de decorado muchísimas gracias por visitar el canal cuídense mucho y hasta la próxima besos chao y 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